No pueden evitarlo. Durante años se ha hablado del hermetismo que existe entre las dos herederas reales, la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía. Si bien es necesario el control de las niñas en algún punto para que no perciban una sobreexposición, a veces se señala a la reina Leticia, 50 años, como una persona demasiado estricta y que no deja que nada se le escape de sus manos. Según la mayoría de los rumores, la reina Leticia está obsesionada con la seguridad de sus hijas y es por eso que no las deja elegir ni siquiera lo que van a comer. De hecho, a muchos les llamó la atención de que ni siquiera la princesa Leonor quien muy pronto llegará a la mayoría de edad esté confirmada para la coronación de Carlos III, la excusa es que debe rendir los exámenes finales. Desde el medio look han hablado con un fotógrafo real bastante especializado en este tema. Se trata de Robert Smith, que conoce de memoria los movimientos de la esposa del rey Felipe y puede confirmar si sus hijas se sienten o no incómodas a veces con el extremo control de su madre. A pesar de lo que se dice de ella, Robert Smith asegura que la reina Leticia es una persona bastante amena. Ella ya reconoce a quienes cubren sus presentaciones y hasta se ha acercado a hablar con ellos en algunas oportunidades. Es una gran profesional, muy amable, y toda la gente que se ha reunido con ella destaja que es muy cercana y entregada. Eso sí, el control es algo que la mujer del rey Felipe no puede evitar. A veces sus hijas sí se han sentido un poco pasadas por esta energía de la madre. La seguridad que tiene la madre es arrolladora y las niñas aún podrían sentirse un poco cohibidas, aunque lo hacen muy bien para la edad que tienen. El fotógrafo destacó la gran capacidad que tiene la consorte para saber cómo manejar la fotografía de la mejor manera. Es eso lo que precisamente la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen que aprender de ahora en más de su madre. Les queda mucho recorrido. Pero su madre va a ser una profesora estupenda y van a aprender de eso. El fotógrafo destacó la gran capacidad que tiene que aprender de ahora. El fotógrafo destacó la gran capacidad de la madre. ¡Si, el fotógrafo destacó la gran capacidad de la madre! ¡Suscríbete al canal!